¡Hola, hola! Bueno, pues vamos a empezar con una nueva región y vamos a hacer las pruebas de Merlín del Bosque Prohibido. La primera es esta, que es la que vamos a hacer ahora. Como veis hay tres pruebas en el Bosque Prohibido y las llamas flu más cercanas son esas de la tumba de Jackdaw. Así que venga, vamos a activarla y a ver qué nos encontramos. Vale, es de braceros. Ahí hay un brasero. Allí tenemos el otro. Y a ver el otro dónde está. Ahí detrás, vale. Ahora lo que hay que hacer es encontrar un buen punto para intentar dispararle con fringo a los tres desde un mismo punto. Si no, pues de donde haya que moverse lo menos posible. A ver. Venga, vamos a intentar aquí. Uno, dos, nos vamos corriendo y tres. Vale, perfecto. Perfecto. Ya está. Ahora, prueba completada. Así que nada, bueno, pues ya está. Pues hasta aquí el vídeo. Así es como se hace esta prueba. Espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Sed buenos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.